¡Hola! ¿Cómo están? Hoy tenemos una clase de Corporalidad y Movimiento. Los invito para que aprendamos un poquito sobre el autocuidado. Prekinder Miss Andrea. Ya niños y niñas del prekinder, hoy día tenemos una clase, como les dije, del autocuidado. Vamos a hablar acerca de cómo poder cuidar nuestro cuerpo para poder estar bien. Uno de los consejos principales es tener una buena higiene, ya un hábito higiénico. Ya lo habíamos visto anteriormente en otro video, lo de los hábitos higiénicos, así que vamos a recordar un poquito. Era lavarnos nuestras manos, ¿cierto? Bañarnos todos los días, cambiarnos ropita, peinarnos, perfumarnos, lavarnos nuestros dientecitos, ¿cierto? Muy bien. El autocuidado, entonces, tiene que ver con la actividad física, el comer sano y nuestra higiene personal. El comer sano para nuestro cuerpo es algo muy importante porque así podemos evitar muchas enfermedades que nos pueden causar los malos alimentos. Así que ahora vamos a aprender qué hacer para poder cuidar nuestro cuerpo. Ya niños, observemos esta imagen. Realizar cualquier actividad física diariamente ayuda mucho al autocuidado, ¿cierto? A proteger nuestro cuerpo, ayudar a nuestro cuerpo a que esté bien. Ahí podemos ver muchas imágenes de niños haciendo deporte, incluso caminar, ¿ya? El caminar todos los días un ratito hace bien. Ahora que estamos encerraditos en nuestras casas, quizás los que podamos, los que vivimos en departamentos cerrados, ¿cierto? Podemos caminar alrededor de nuestras casas, también caminar dentro de nuestra casa. Eso también nos permite hacer un poquito de actividad física para poder mover nuestras piernas y que no estén quietas todo el tiempo. El andar en bicicleta, el bailar, miren, ahí cuando jugábamos en el parque, ¿cierto? Pronto lo vamos a volver a hacer, así que mucho ánimo, niños. Ya niños y niñas, observen esta imagen. ¿Qué están haciendo estas personas? Muy bien, están corriendo, ¿cierto? Todos los días de la mañana hay una hora disponible para hacer deporte, que muchas personas lo están aprovechando, ¿ya? Y ojalá pronto podamos tener un horario para que nuestros niños también salgan a correr y hacer deporte, ¿cierto? Esto nos va a ayudar también para andar más contentos, más alegres. ¿Qué está haciendo esta niña? A ver, solo me van a contestar las niñas del pre-kinder. Muy bien, está haciendo ejercicios con su hula-ula, ¿cierto? El hula-ula sirve mucho para mover nuestro cuerpo y todo lo que tiene que ver con la cintura, las caderas, ¿cierto? Para tener una mejor psicomotricidad gruesa. Muy bien, las que lo tengan, hágalo en su casa. ¿Qué va a hacer este niño? ¿Qué me puede decir? A ver, solo los niños. Respóndanme, solo los niños del pre-kinder. Muy bien, va a jugar a la pelota, ¿cierto? El jugar a la pelota ejercita las piernas y muchas otras partes de nuestro cuerpo. Así que también nos sirve para el autocuidado. Observemos esta imagen. ¿Qué está haciendo esta persona? Muy bien, está nadando. ¿Sabían ustedes que la natación es uno de los deportes más completos para trabajar todos los músculos de nuestro cuerpo? Por lo tanto, es el mejor deporte para nuestro autocuidado, ¿cierto? Ojalá todos pudiéramos practicar deporte ahora, ¿cierto? Para poder liberar tensiones y poder relajarnos. Otra forma de proteger nuestro cuerpo, de realizar un autocuidado, es comiendo sano. Y comer sano significa comer frutas, comer verduras, ¿cierto? Ahora vamos a ver varias acciones indicadas para nuestro autocuidado, pero relacionadas con la alimentación. Ya niños y niñas, observemos esta imagen. ¿Qué ven ahí? Muy bien, una mamá y dos hijos, ¿cierto? Una hija y un hijo. La mamá está cocinando unas ricas verduras. Ella invita a los niños a que vayan con ella a la cocina, tomando todas las precauciones del caso, ¿cierto? Para que los niños conozcan las verduras. Y es una muy buena alternativa para incentivar a los niños para que coman verduras. Por ejemplo, llevándolos a la feria, cuando se puede, obviamente, ¿cierto? Mostrándoles las frutas y las verduras que estamos comprando y para qué sirven, ¿ya? Y la otra es así, mostrarles cuando estamos cocinando. Decirles, este es el pimentón. El pimentón tiene estas propiedades y te sirve para tu cuerpo porque, no sé, te sirve por las vitaminas, ¿cierto? El ajo también porque es un antiviral y un antibiótico natural, ¿cierto? Igual que la cebolla, te sirve para tus pulmoncitos, etcétera, etcétera. Así que, cuando vean a la mamá cocinando verduras, pregúntenle cuál es su nombre y para qué sirven. Ya niños, observemos esta imagen. ¿Qué está comiendo la niña? Una sandía, ¿cierto? Qué rica la sandía, es mi fruta preferida. ¿Cuál es la tuya? Uy, sí, todas las frutas son muy ricas, ¿cierto? Bueno, la sandía es la fruta ideal para los niños que no toman tanta agua porque esta fruta está compuesta mayormente de agua y fibra, pero la mayor parte es agua. Observemos a estos niños que están aquí, miren, ellos están almorzando, pero ¿estarán comiendo fruta y verduras? ¿Será saludable su almuerzo? No, ¿cierto? Miren, ahí el niño que tiene lentes solo está tomando un jugo, parece, pero no está comiendo comida, ni fruta, ni verduras, ¿cierto? Y el otro niño se está comiendo una hamburguesa. Sin duda la hamburguesa es muy rica, pero comerla una vez, en cuando, está bien, pero comerla siempre de almuerzo nos hace mal. Aparte que nos hace subir de peso y nos hace mal para el colesterol, para nuestro corazoncito, para todo nuestro cuerpo. Entonces, comer de esta forma, como lo están haciendo estos niños, no nos ayuda al autocuidado. Bueno, observemos aquí esta imagen. ¿Este joven está comiendo bien o está comiendo comida chartarra? A ver, observemos bien. Muy bien, él sí está comiendo bien porque está comiendo una presa de pollo con vegetales, ¿cierto? Con varios vegetales. Y a la vez tiene su postre, que ahí tiene frutas, y en vez de bebida está tomando agüita. Entonces, este niño sí está cuidando su cuerpo, por lo tanto, esa alimentación sí ayuda al autocuidado de nuestro cuerpo. Él lo está cuidando, no lo está destruyendo. También comer vegetales, comer legumbres, tomar lechicita, comer huevitos, todas esas cosas ricas y sanas, nos hacen muy bien y de esa forma estamos ayudando al autocuidado de nuestro cuerpo. Ya niños y niñas, hemos llegado al final de nuestra clase, espero les haya gustado. Y los dejo ahora con un video de la misa Andrea para que bailemos juntos, ¿ya? Y con unos amiguitos que tengo ahí también en el video que estaban invitados, a pasarla bien con ustedes, ¿ya? Así que, como la actividad física también favorece el autocuidado, hoy día les traigo este baile. Chao, chao, les dejo un abrazo de oso y un besito. Hola niños, ¿cómo están? Hoy día tenemos preparada una actividad para mover nuestro cuerpo. Esto corresponde al día de educación física. Ya vamos a hacer un baile muy entretenido con estos dos amigos que tenemos hoy día invitados, Isidora y Maximiliano, que nos van a ayudar a hacer el baile para que sea más entretenido. Así que los invito a ponerse ropita deportiva y a mover el cuerpo con todas las ganas, ¿ya? Uno, dos y tres. Tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies. La mano, la mano, la otra mano, mueve las manos, mueve las manos y muévelo así, el todo, ay, el otro en todo, mueve todo en todo y muévete así. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover, yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies. El hombro, el otro hombro, mueve tus hombro y muévete así. La cabeza, ay, ay, la cabeza, mueve tu cabeza y muévete así. La cintura, ay, la cintura, mueve tu cabeza y muévete así. La cintura, ay, la cintura, mueve, lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies. La cintura, la cintura, mueve tu cabeza y muévete así. Tengo un cuerpo y lo voy a mover, 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 lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies. Y núve tu cabeza y muévete así. Y bájalo, 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 bájalo así. Y súbele, 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 está. Y muévete, 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 así, 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 así. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover. ¡Eso niño! ¡Eso es mi fuerte! No voy a prenderte la cabeza hasta los pies. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover. ¡Eso es mi fuerte a tus pies! ¡Eso es tu fuerte a tus pies! ¡Muévete! ¡Muy bien! ¡Qué bien le salió el baile! ¡Súper bien, niños! ¿Les gustó el baile? ¿A ustedes les gustó? ¡Sí! ¿Cómo lo bajaron? ¡Bien! ¡Muy bien! Le damos un aplauso entonces al niño de pre-kinder porque lo hicieron súper bien, ¿ya? ¡Le damos yo un aplauso! ¡Los vemos en otro video! ¡Hagan el baile en su casa junto a la familia! ¡Junto! ¡Junto con la mamá y el papá! ¡Muy bien! ¡Junto con la mamá y el papá! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Me llamo Cleo! ¡Y hoy quiero invitarlos a jugar conmigo! ¡Hola! ¡Me llamo Paul! ¡Y me gusta jugar con mi consola! ¡Y te quiero invitar a jugar conmigo! ¡Junto con la mamá y el papá! ¡Hola, Paul! ¿Vamos a jugar con mi balón en el jardín? Ay, no, gracias. Estoy ocupado. Mmm, ¡Paul! Los mismos juegos que hay en tu consola los podemos jugar en el jardín. ¡Y con tus amigos! Ay, es que... ¡Paul! Si no sales a ejercitar tu cuerpo, te puedes enfermar y tu cuerpo puede dejar de funcionar. Mmm, está bien. Vamos a jugar a los piratas. ¡Sí! ¡Yo amo el barco! ¡Rápido, rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡Yo pongo la bandera! ¡Yo amo el barco! ¿Qué sucede? ¡Mami! Voy a salir al jardín un ratito. ¡Rápido! ¡Tenemos que encontrar el tesoro! ¡Rápido! 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 ¡Capitán! ¡Ya están listas las velas! ¡Voy a tierra! ¡Voy a tierra! ¡Encontré un náufrago! ¡Ya vuelvo! ¡Hola, Cleo! ¿Quieres jugar con nosotros? ¡No! ¡Podría ensuciar mi vestido! ¡Cleo, no importa! ¡Vamos a jugar! Además, podemos divertirnos y ejercitar nuestros cuerpos. Porque si no hacemos deporte en nuestros cuerpos, se pueden poner perezosos y nos podemos enfermar. Mmm... ¡Está bien! ¡Espérenos! ¡Espérenos! ¡Hola, amigos! Mi nombre es Adam. ¡Hola! Y el mío es Alan. ¡Y somos los Super Exploradores! Somos un club secreto que te enseñaremos a ser superhéroes. Porque los superhéroes no son solo los que pueden volar, sino también los que ayudan a los demás. Hoy fuimos superhéroes. Porque le enseñamos a nuestros amigos que es mejor jugar en el jardín y ejercitar nuestros cuerpos, para que estén sanos y con mucha energía. Si quieres pertenecer a nuestro club secreto de superhéroes, solo tienes que ayudar a un amigo a biencitarse. ¡Y serás Super Explorador! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!